¡Señor! 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 In the end of time In tides of divinely shore Blind from the dark ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 La luz de la luz es como un scepter en tu alma Tiene tiempo y espacio, para la vida de tu alma La luz de la luz Se abrirá tu corazón Así que el luz de la luz Se abrirá en tu alma Neymar, Neymar Take a narrow from the sun Amaris Heel will of the reaches of darkness Neymar, Neymar Bend your wall now And soon now Amaris Falling to the narrow from the sun Do Kirou We're bizarre Do Kirou Do Kirou Do Kirou Do Kirou Lo And Do Kirou Of theidor ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 She will make me see She appears in a grave I seize the wisdom and the truth The eternal Sophia Not the kind, she is the one Nor the rave, you are the moon The eternal Sophia I know, I know, I know I know, I know, I know ¡Séptima! ¡Hay! ¡Eterna! ¡Sophila! ¡Séptima! ¡Séptima! ¡Hay! ¡Eterna! ¡Sophila! ¡Eterna! ¡Eterna! ¡Sophila! ¡Eterna! ¡Oooh! ¡Oooh! ¡The end of time! ¡Se is the one! ¡The baby! ¡Eterna! ¡The baby! SOFIA, SOFIA 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 In each and each of them Of how I was waiting In the sun of the moon Or time is from the last ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, venidase, 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 venidase. Venidase, venidase, venidase. Venidase, 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 venidase. Venidase, venidase. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tron, 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 tron Arparin Hyvong Nostarißam or Rider tú Stotus fruta färgach Schildartenda nun färgach Crone b parties färgach Yes, see Jelly 빠 bottal Svä ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Walking through heat and desert sand High priest of the Egyptian land On his way to the land of snow From his wand all the magic flow Through his eyes Through the delicacy of the American speaking He is the most famous man ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! y todo el camino desde la mierda, en otras palabras, América, Laurie Lewis y aquí tenemos una especie de... Sorry, my best friend, Katerina Lilia And, let's not forget, the maestro himself Christopher Johnson And finally, I'm proud to introduce you, on vocals, Mr. Snowy Shaw This is... For the Powerhead So it's... This is... Oh 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 Black clouds on the horizon Like thunder and maddened rain His chariots pounded Oh, I heard the heavens scream his name Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Pero! Thank you so very much for showing up tonight and making this night so special for us. We told you we'll be back very soon. Thank you very much. So, let's end this evening with a lot of crack and vodka, yeah? And get fucking drunk and celebrate we had one hell of an evening. Thank you very much. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!